Caos, dejó la lluvia de ayer, cayó granizo en el Valle de México, una estructura del Templo Mayor se desplomó, un guardia resultó herido. Fue internado en un hospital psiquiátrico, el menor de 15 años, que denunció al diputado de Morena, Saúl Huerta, de violación sexual y la sección instructora de la Cámara de Diputados abrió el expediente para su desafuero. Nada más que va a ser hasta el próximo periodo ordinario, que empieza en septiembre. Lo que desafuero del gobernador de Tamaulipas. Y Morena designó a Alfredo Ramiro como candidato a gobernador de Michoacán. En su primer discurso, Joe Biden, por sus 100 días de gobierno, llamó a aprobar su reforma migratoria y restringir el acceso a las armas. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pablo. El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, dijo que su hija Evelyn Salgado Pineda participará en la encuesta para definir la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Los dejo con esta imagen de la inviación de miles y miles de cacatúas blancas allá en Australia. Gracias.